Música Su palabra es la palabra que me guía La que me da la fuerza para seguir con valentía La que guía mis pasos de noche y de día Su palabra es la única vida, su vida y vida No siempre las cosas pasan cuando suceden Antes por loco me tachaban entre la gente Ahora se asustan porque alabo a lo mi potente La viví muy recio, cerrado de la mente Decía si a los veinte me lleva la muerte No hay bronca, ya viví lo suficiente El business era seguir haciendo billete Mi vida loca, consumida entre las drogas Sentía que la cabeza casi me explota Y en prendas entre el humo de la gota Quitando cocos, forjando mota, fumando mota Mírame ahora, mi vida es otra Arrepentido recibí el poder de Dios en mi Pa' saber vivir Su palabra es la palabra que me guía La que me da la fuerza pa' seguir con valentía La que guía mis pasos de noche y de día Su palabra es la única que da sabiduría 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 Ando puesto de este lado, compa, y no pienso salirme Por más trabas que vengan, ¿sabes? No pienso rendirme firme sin mirar atrás Caminando hacia adelante Si te preguntas con quién ando Ando con el grande Después todo el mundo viviendo en placeres Pensando hacer todo lo que conviene Y firme en la roca dándole pelea Todo aquello que te envenena Renuncia a lo amargo de la vida que llevaba Ahora mi único deleite Lectura en su palabra Es mi guía, mi escudo, rige mi camino Ya no temeré, Jehová está conmigo Me da sabiduría para caminar En este mundo donde hay tanta maldad Escogido de lo vil También menospreciado Para brindar esperanza Aquel que está necesitado Mi vocablo guarda rectitud de 66 libros Libros que uso como arma Palabra de doble filo Brillando como lumbrera en medio de oscuridad Es un simple instrumento en las manos del Shaddai Come on Su palabra, la palabra que me guía La que me da la fuerza pa' seguir por valentía La que guía mis pasos de noche y de día Su palabra, la única que da sabiduría La fuera de esa misma es tu palabra Que da sabiduría Parte lo alto que se hace que llena Que da sabiduría Palabra que guía mi luz y camino Que da sabiduría Esto es todo lo que Que da sabiduría Y así es, así sea y siempre será Su palabra es la voz que yo escucho al despertar Es la voz que me habla cuando puedo caminar Es la voz que me llama cuando siento desmayar Nada me va a detener de llegar a la visión La misión en acción de su palabra, Setor Quiero limpiar mi camino al guardar cada misión De tu palabra, Señor, ven y vivifícame hoy Su palabra es la palabra que me guía La que me da la fuerza pa' seguir con valentía La que guía mis pasos de noche y de día Su palabra es la única que da sabiduría La palabra es la misma es tu palabra Que da sabiduría Parte lo alto que se hace que llena Que da sabiduría La que guía mi luz y camino Que da sabiduría Esto es todo lo que Amén Su palabra es la palabra que me guía La que me da la fuerza pa' seguir con valentía La que guía mis pasos de noche y de día Su palabra es la única que da sabiduría Que da sabiduría Haz bien a tus siervos Que vivamos y guardemos tu palabra No quites de nuestra boca en ningún tiempo la palabra de verdad Para siempre permanece tu palabra en los cielos, Señor Susténtanos conforme a tu palabra y viviremos Y no quedaremos avergonzados de nuestra esperanza La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples